Sin tomar en cuenta los regidores de oposición, el alcalde Ramón Lemus tomó la determinación de nombrar a Gastón Peña Maldonado como titular de la Dirección del Medio Ambiente, pues justificó que el excoordinador de educación sí cumple con el perfil para el cargo. En la pasada sesión de ayuntamiento, los regidores priistas de Nueva Cuenta se inconformaron por las decisiones tomadas por el alcalde y en el nombramiento dijeron no están de acuerdo. Ramón Lemus también destacó que no se les dio a conocer los cinco perfiles a todos los miembros del cabildo y que finalmente la decisión fue de él. Es una responsabilidad que tengo que asumir debido al voto de todos los celayenses que ustedes conocen y de una parte importante de los celayenses que nos llevó a ganar la pasada elección, pues soy el responsable de esta. Yo, como siempre le he dicho, respecto a las diferencias de opinión, esto no mengua nuestro trabajo ni nuestro esfuerzo por hacerlo mejor por los celayenses. Explicó que se hizo un estudio a conciencia de cada uno de los perfiles y a su vez de todo lo que está sucediendo dentro del instituto y de lo que surgirá con la generación de toda la estructura de la Dirección General del Medio Ambiente, pues uno de los factores principales a considerar era la experiencia dentro de la administración pública, recalcó. Se les dio a conocer a la mayoría de todos, no a todos y la propuesta fue mía. La falta de tiempo ya se les entregará con debido anticipación, se hizo un estudio a conciencia del momento que vive precisamente el instituto, el instituto por un lado y la generación de todas las estructuras de la Dirección General del Medio Ambiente y yo consideré que era lo oportuno contar con alguien que tuviera ya una experiencia en la administración pública y eso fue lo que hizo la diferencia. Finalmente expresó que aún no sabe quién permanecerá frente a la coordinación de educación, esperando se pueda determinar esta semana. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.